Y estas son 6 veces que BTS reveló accidentalmente sus fondos de pantalla a los fans. Muchos fanáticos tienen fotos de BTS configuradas como fondos de pantalla, pero ¿qué hay de los dispositivos de BTS? Aquí hay 6 veces que BTS reveló sus fondos de pantalla al mundo. 1. ¿Por qué tan serio V? Un sitio de fans obtuvo más de lo que esperaban cuando tomaron esta foto de BTS, pues si miras de cerca puedes ver el fondo de pantalla de Jungkook. Es una foto de V que está canalizando su Joker interior. 2. ¿Adivina quién? La cara familiar en la pantalla del teléfono de Jimin no es otra que Suga. 3. Cuando Jungkook llevó el amor propio al siguiente nivel. Mientras miraban el registro de video de Jungkook, los ARMY con ojos de águila notaron que Jungkook tenía su propia selfie configurada como pantalla de bloqueo. ¿Podría ser más lindo? 4. Expuesto por Vante Cuando V también conocido como Vante tomó esta foto de J-Hope, también captó el fondo de pantalla en la computadora de J-Hope. La artista de la foto es Tinashe, de quien J-Hope era un gran fan en ese momento. Y de hecho, creo que la está viendo, ¿no? O parece. 5. Las grandes mentes piensan igual. J-Hope no es el único fan de Tinashe de BTS. Durante una transmisión en vivo, los fanáticos vieron a Tinashe en el teléfono de RM. 6. El cameo más lindo. El sitio de fans de V terminó captando dos estrellas en una foto. La pantalla de bloqueo de V era una foto del actor infantil, Sun Minguk, del programa de variedades de The Return of Superman. 7. Bonificación, el fondo de pantalla mundial. En 2016, Jin estableció su propia foto como fondo de pantalla de su computadora y luego la compartió con el mundo a través de Twitter.